Y entonces ustedes tienen que sentir que tienen una fuerza interior desde su cuerpo docente, pero que tienen capacidad de diálogo. El ejercicio que el Infoda ha hecho, trabajando los diseños, los temas que van a ir a hacer insumos fundamentales con las universidades nacionales en combinación de lo que hoy dejamos de pelearnos con las universidades porque siempre nos hacen sentir que nosotros somos de tercera y ellos de primera, y yo creo que a esta altura del partido tenemos muchos argumentos para demostrar que cada vez estamos más cerca de tener una calidad en los institutos y se van a tener que callar en muchas cosas que dicen cosas no debidas solo para defender sus intereses propios. Porque no ocurre una cosa muy interesante. Después esto se desgrava. Ocurre una cosa interesante. Nosotros tenemos la representación de las universidades privadas y estatales en el Consejo Consultivo. Y resulta que discutimos, 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 pero llegué a un punto de acuerdo y ese punto de acuerdo es el que va a la aprobación de los ministros. Pero resulta que hay otras voces diferentes que no tienen esa misma percepción de la importancia de una construcción federal. Nosotros lo vamos a sostener porque es lo que ha dado identidad a la formación docente en la Argentina. El poder trabajar 24 países en los aspectos comunes y dejar en libertad como corresponde a lo que tiene la Constitución que cada provincia complete sus procesos en el trabajo participativo con sus institutos y sus docentes y sus alumnos. Eso es el trabajo federal. La autonomía a veces se usa para hacer cosas corporativas, compañeros. Para hacer cosas corporativas, no cosas que estén pensadas desde la grandeza de la unidad nacional, desde el afecto que le tenemos a este país a pesar de todas las cosas que critiquemos y desde la convicción con la que todos los días nos levantamos a hacer lo que hay que hacer. Por eso es que tiene que venir mayor exigencia. Claro que tiene que venir. Los primeros depositarios de esa exigencia son los alumnos. No porque haya que exigirle más a los alumnos que a lo mejor de vez cuando no vendría mal. Exigirle un poquito más. Sino porque es toda la institución la que se tiene que poner a tono de la mejora continua. De revisar qué pasa con los mismos en esta institución, qué pasa con la calidad de los... Ahora se nos viene, bien lo decía Andrea y acá le hemos dado un aplauso grande, se nos viene conectar igualdad. A mí que me toca coordinar a nivel nacional, tengo varias noches de insomnio protegidas por un marido psiquiatra que me da la pastillita de vida, pero que realmente va a ser un gran desafío para los docentes y para los directores. Claro que va a ser un gran desafío. Y nos va a ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza. Así como los alumnos van a ir aprendiendo mejor porque ya van a manejar los software educativos, los insumos que traen las máquinas, se van a meter en los sitios que quieran. Yo, aunque ustedes son más en este sitio, las máquinas que reciben tienen control parental, después ustedes en su casa hagan lo que quieran, pero en la escuela no. A los alumnos se lo digo básicamente. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? La mejora de las prácticas que nos va a provocar la incorporación de TICS en la enseñanza nos va a llevar automáticamente a pensar nuevos modelos de evaluación. O vamos a hacer un trabajo colaborativo y participativo con los alumnos y después saquen una hoja y les toman una prueba de memoria. ¡No va a ver! Hay cosas que la propia dinámica del cambio, la propia dinámica generada en tantos años de reflexión, de nuevos diseños curriculares, de formación, de investigación, de todo lo que se está haciendo hoy en todo el país, en las 24 provincias, vamos a procesos que efectivamente, en algunos casos, la revisión tiene que ser bien hecha para sostener lo que vale la pena, para hacer cosas nuevas, pero también para dar de bajas prácticas que ya quedan fuera del margen de la eficiencia. Yo ya tengo que terminar, me parece, porque el horario sigue, yo suelo hablar siempre mucho, así que me tienen que controlar. Queridos colegas, El último mensaje es a la Mesa Federal. Una Mesa Federal de directores de superior que hubo que transitar los caminos. No fueron fáciles los comienzos. No estaba claro el vínculo Nación-Provincia. Había provincias que tenían algunos programas que debieron adecuarse o viceversa nosotros tomar algunos buenos programas que tenían en algunas provincias y sumarnos con entusiasmo a él. Yo quiero que más allá de lo que pase después de las elecciones y en algunas jurisdicciones que habrá cambio de gobierno, sientan todos el orgullo y la satisfacción de haber construido entre todos un modelo federal que nos va a quedar signados como ciudadanos, como educadores y como personas que han aportado lo mejor que tenían a su experiencia de construcción de una política federal, como muy bien dice el documento. Estimados colegas, queridos chicos, amen lo que hacen. Disfruten lo que hacen. Entusiasmense cada día. Se van a sentir mejor como personas. Le van a hacer mucho bien a los chicos. Los chicos los van a mirar a sus ojos a ver qué transmiten ustedes con los ojos, no solamente con las palabras. Y eso tiene que ver con el afecto, con la actitud, que es lo que para mí corona verdaderamente la motivación. No es cierto que los alumnos no tienen motivación. Hay fallas de la enseñanza que no alientan las capacidades de motivación, de crecimiento, de desarrollo y de exigencia. Los buenos docentes obtienen de los alumnos las mejores cosas. Trabajemos para que eso pase. De la misma forma como los institutos también, ahora que hemos logrado un estatus político de educación superior, hagamos todos los días lo necesario para nunca perder un tramo de ese nuevo estatus político y jurídico, porque costó mucho construirla. Muchas de las que estamos acá hemos dejado horas y horas de trabajo, de lecturas, de intercambios y demás. Que esta reunión sea para todos, para todos, para el equipo nacional, a quien le agradezco profundamente la voluntad de trabajo, bajo el compromiso que tienen con las actividades, a la Mesa Federal, a los rectores de institutos, a los profes de institutos y a nuestros queridos chicos que pronto van a estar en las aulas tratando de cumplir esto que les va a pasar. Van a entrar a la escuela que está en medias bajoneadas y ustedes tienen que ser, voy a usar una frase del Evangelio porque yo creo en esas cosas, la sal de la tierra, el fermento. Ojalá de nuestros institutos salgan ese tipo de docente, que se lleva por delante la realidad, que nunca se para, que se se para es para tomar un mate de cansar, pero sigue adelante, trabajan en equipo y realmente están preocupados por cada uno de los chicos. solo hay una verdadera educación si hay un yo a yo, un uno a uno, nada más que a veces podrá ser con las NECU y otras veces es con lo mejor que cada uno de nosotros tenemos. Confirmo que la educación, enseñar, es un privilegio. Muchas gracias.